Hola, mi nombre es Oscar Pérez Jiménez, soy coordinador de este espacio que se llama el Iztapalab y dentro de él también doy un taller que es el de reciclaje de plásticos. Lo que hacemos en el taller de reciclaje de plásticos es reciclar este tipo de envases que quizás les parezcan familiares. Son normalmente envases que fueron de productos de limpieza. También tenemos, por ejemplo, algunos elementos como las tapas, las tapas de los refrescos. También utilizamos bolsas. Hola, soy Elizabeth Fuentes Sánchez, soy obrera. La verdad es una actividad que a mí me gustó mucho porque se hacen varios diseños diferentes y el profesor nos orienta mucho cuando queremos alguna otra necesidad diferente. Si no hay el molde, pues ya nos ubica y nos orienta para realizar el molde primero y ya después ya hacer nuestro diseño ya en las botellas de reciclado. Yo les enseño con lo que yo tengo, los moldes que yo tengo, pero si alguien dice yo quiero hacer, viendo la técnica y viendo cómo funciona esta técnica de reciclaje, dice yo quiero hacer, por ejemplo, joyería o hacer otro tipo de objeto, pues lo acompañamos aquí en el lab para poder desarrollar el objeto. Yo este ya lo tengo así, pero yo tengo una idea de hacer las estas macetas colgantes. Todo este material se va a la basura. No sabe uno en qué emplearlo y yo que llegué aquí, pues la verdad me sorprendí porque ya no contaminamos tanto el medio ambiente. La verdad yo llegué en cero, yo me sorprendí, no conocía nada de esto y la verdad por eso me llamó la atención. Cuido el medio ambiente, ya no tiro estas botellitas a la basura y yo le doy un uso a la botella y ya se convierte en algo útil para mis macetas, hasta para hacer ensaladas en las charolitas que hacemos, hago ensaladas y todo eso. O sea que es un material noble que sirve para diferentes usos o necesidades de cada una de nosotras. Lo que hacemos es fusionar distintas capas de plástico, tenemos una máquina que calienta el plástico por abajo y por arriba, lo fusiona, pero es con calor a 150, 160 grados, entonces por esa razón preferimos que sean personas mayores de 12 años, de 12 años en adelante las que pueden tomar este taller. Pues los invitamos a que vengan aquí al laboratorio, al taller de reciclaje de plásticos, es completamente gratuito. En la primera sesión el laboratorio les otorga los materiales para poder hacer un objeto y que se lo puedan llevar a su casa y si les gusta esta técnica y si les gusta el taller, entonces ya les encargamos a ustedes, una vez que conocen los materiales, que traigan sus propios materiales para que puedan seguir creando cosas, ya sea, vuelvo a repetir, como para su uso personal o para que lo puedan vender incluso. Entonces los esperamos aquí los lunes y los viernes entre 1 y 6 de la tarde, que el taller es completamente gratuito. ¡Gracias!